...regla, no va a ser más confuso a todo, se desafina una vez por mes y... Yo pensé que tenía un humor elegante, fino y sutil, pero hoy parece que no vino a esa parte. Y esta canción es una canción en inglés que queremos mucho porque además es una de las únicas canciones mías que le gustan a mí, que es. Y habla un poco del poder de la mirada, de lo difícil que es mirar a los ojos al amor, a la persona amada, cuando uno está muy enamorado. O a la belleza simplemente, cuando uno está muy cachondo. Pero bueno, a veces uno puede estar cachondo de alma y enamorado físicamente, no de cuerpo. Y ustedes están muy hermosos hoy en la noche, así que... Y tu luz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!